El certamen de coplas lo ha abierto la chirigota infantil algecireña Los Arriaos, continuando con la comparsa de la línea El Pequeño Gigante. La chirigota alinense Los Chugaletas, la comparsa local Los Imperfectos y la chirigota también de Algeciras. Este año estamos para el arrastre. La segunda parte ha contado con las actuaciones de Los Benditos, la comparsa de Algeciras, la chirigota algecireña, Los que se pierden el alumbrado, la comparsa de la línea El Director y la chirigota de Los Barrios no teníamos que haber salido. Por otro lado, y en el ámbito también carnavalesco, la avenida Agustín Bálsamo ha sido escenario de la celebración de una nueva edición de la cholizada que organiza la Peña Ferroviaria, contando con la colaboración del Ayuntamiento de Algeciras. Una representación del equipo de Gobierno Municipal ha participado en esta celebración. Han felicitado a los responsables de la Peña Ferroviaria por continuar con la tradición carnavalesca más veterana de la ciudad. Además, se han repartido cientos de kilos de chorizos guisados. La fiesta, que abrió con el pregón de Manuel Abadía y Jordi Carrasco, contó además con las actuaciones de agrupaciones carnavalescas locales.